Itinerario Casco Antiguo Mediante este itinerario arquitectónico y cultural descubriremos la historia del barrio de San Andreu, desde su nacimiento como pueblo hasta su anexión a la ciudad de Barcelona. El itinerario repasa espacios industriales que han articulado la vida del barrio de San Andreu, como la Fabra y Coatz, espacios públicos emblemáticos como la Plaza Orfila, la Plaza del Comerce o la Plaza Mercadal y ejemplos de arte modernista de primer orden como la Casa Vidal, Can Guardiola y el Mosaico de Gaudí de la Parroquia de San Pasiá. A lo largo del paseo nos iremos reencontrando con la Calle Grande San Andreu, Antigua Vía Romana, eje vertebrador y fundamental vía de comunicación del barrio.